Compadre flaco De raíces voy a contarte Pa' que nunca se ha engañado En tus redes me ha atrapado Y yo caí Por enamorar Yo no le guardo, yo no le guardo el mundo A aquella que se juegue Por su propio jugo No soy un perro Tampoco soy un santo No es que sea mujeriego Pero si me la caigando No soy un perro Tampoco soy un santo No es que sea mujeriego Pero si me la caigando Yo para el senesco hago Marley y Mariana Nativa, ella William Harris Y a Mauricio Corro Te va la luz Te va a doler Cuando me veas Como esta mujer Te va la luz Te va a doler Yo soy tu encanto Pero si soy tu gancho Te va la luz Te va a doler Cuando me veas Como esta mujer Te va la luz Te va a doler Yo soy tu encanto Pero si soy tu gancho Ingeniero Quintero Luis Daniel Paño Bachera Julio Arevalo Y Fabián El prestamista De raíz Voy a esconderte Para que nunca Me vas a engañar En tu red Me atrapa Y no caí Te va la luz Te va la luz Cuando me veas Como esta mujer Como esta mujer Luz de león Esto hace ninja La oscurra Comenta 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 Te va la luz Te va la luz Te va a doler Cuando me veas Como esta mujer Te va la luz Te va a doler Yo soy tu encanto Pero si soy tu gancho No soy santo Pero si me das Lo engancho Por eso me dicen El gancho La que me dejas Malas Tuyo No soy santo Pero si me das Lo engancho Por eso me dicen El gancho La que me dejas Malas Tuyo 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 Como esta lady Yo no le vuelto Yo no le vuelto Luz Aquella que se fue En el Tuyo No soy un perro Tampoco Soy un santo No es que esta mujer Llego Pero si me das Lo engancho No soy santo Pero si me das Lo engancho Por eso me dicen El gancho La que me dejas Mala Tuyo 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 ¡Tuyo! ¡Oh!